Buenos días aventureros, hoy amanecimos en Oaxaca. Les quiero mostrar la habitación donde nos estamos hospedando. Esta es la vista que tenemos en nuestro balcón. El hotel se llama Parador Crespo y lo respalda la cadena de hoteles Oyo. Esta es la habitación, es una cama matrimonial para dos personas. La verdad que es una cama muy cómoda, descansamos muy bien. Y cuenta con un ventilador en la parte del techo. Que realmente por la mañana y por la tarde refresca mucho el lugar. Cuenta con una mesita para que puedan trabajar o comer o cenar o algo. Porque también tienen servicio de comer en la habitación. Y bueno tenemos aquí un pequeño closet. Aquí tenemos nuestras cosas. Y tiene una colchita por si pasan frío en la noche la pueden utilizar. También tenemos dos pequeños burós. Una lámpara de mesa. Y estos dos espejos que se ven muy bonitos. Y una televisión que funciona por cable. Y bueno el baño es algo espacioso. Tenemos aquí lo que es el tocador. Tenemos el baño. Y tenemos la regadera. Que también cuenta con agua caliente. El hotel se encuentra a escasos metros de lo que es el auditorio donde se realiza la guelaguetza. Y a unos 7 minutos caminando de lo que es el templo de Santo Domingo. Y unos 10-15 minutos caminando de lo que es el zócalo del centro de Oaxaca. La noche en el hotel nos costó 532 pesos para dos personas. Cuenta con restaurante y un pequeño bar en la terraza con una envidiable vista al templo de Santo Domingo. El estacionamiento del hotel es muy pequeño. Por lo que tienes que llamar para confirmar tu hospedaje y apartar tu lugar. La zona es muy tranquila. Poco ruidosa. Puedes llegar caminando a casi todos los puntos importantes de Oaxaca. La noche anterior en el hotel cenamos por 340 pesos incluyendo propinas, dos bebidas, un panino y por supuesto no podía faltar una tlayuda. Antes de iniciar nuestro día por la ruta de la artesanía. Es momento de agarrar fuerzas para entrarle duro y macizo al recorrido. Así que decidimos caminar del hotel a los dos mercados emblemáticos de Oaxaca. El mercado Benito Juárez y el mercado 20 de noviembre. Que literal, se encuentran casi juntos. En el primero encontraremos de todo. En especial artesanías, textiles, bebidas, postres y cosas para preparar alimentos. Y si buscas atascarte de sabores y platillos exuberantes. El mercado 20 de noviembre no te va a fallar. Nos encontramos en el mercado 20 de noviembre y vamos a desayunar. Nos pedimos un chocolate con leche y viene con un pancito por 35 pesos y un chile relleno de queso. Aquí pueden encontrar en este mercado mucha variedad de comida. Y nos compramos también unos panecitos, unos fotopostes. Y pues bueno, vamos a entrarle. Ya nos trajeron el chile pero realmente no esperaba que fuera así. Miren, es un chile enorme, un platillo gigante para desayunar súper bien. El costo es de 60 pesos por el chile. Terminamos de desayunar y es momento de seguir conociendo Oaxaca. La verdad que estuvo muy llenador y muy delicioso. Allí donde desayunamos es el comedor Chabelita. Por si en algún momento vienen y quieren ir, les recomiendo ese lugar. Hay muchos puestos donde pueden ir. Nosotros escogimos ese. Y la verdad que estuvo muy delicioso, muy llenador y muy barato. Me encuentro afuera del Templo de Santo Domingo. Uno de los edificios arquitectónicos más importantes de México. Ya que aún conserva su estilo barroco. Este templo junto al Centro Histórico de Oaxaca han sido declarado Patrimonio Cultural. Vamos a conocerlo por dentro. La decoración del templo es uno de los ejemplos más sobresalientes del barroco mexicano. Incluye 36 pinturas que ilustran pasajes del Antiguo Testamento. Todo el espacio está cubierto por una intrincada red de entrelazados. Por donde se asoman santos, ángeles, querubines y patriarcas. El Templo de Santo Domingo de Guzmán se encuentra a tres cuadras del hotel. Es momento de dejar la ciudad y empezar nuestra ruta de la artesanía. Llegamos a Arrasola, donde la imaginación y los sueños se hacen madera. Acompáñame a conocer el Museo de Don Manuel Jiménez, un pionero en el tallado de animales fantásticos. Vamos. El Museo Taller se encuentra a dos cuadras del Parque Central de Arrasola. Manuel Jiménez fue un escultor y pintor mexicano, famoso por ser el creador de las tallas de madera de animales fantásticos, hoy conocido como alebrijes. Su trabajo es reconocido en diferentes partes del mundo. Hoy en día, aproximadamente 200 familias se dedican a este oficio. Estas figuras fantásticas, que representan animales como mamíferos, aves, reptiles, criaturas imaginarias y reales, son esencia de una arraigada tradición de identidad para el pueblo de San Antonio Arrasola. Para acceder al museo no tiene ningún costo, van a encontrar material didáctico como revistas, libros, videos, que les darán a conocer la historia del pionero de los animales fantásticos aquí en Arrasola, Don Manuel Jiménez, el tallador de sueños. En la calle Emiliano Zapata, aquí en Arrasola, vamos a encontrar muchos talleres, donde pueden adquirir ustedes algunas piezas que son únicas e irrepetibles. Así que vamos a conocer algunos de los talleres. ¡Hala, el oso! ¿Qué precio tiene este? Ah, ese sí, ese sí, ya lo vendí, ese es el único, ajá, y el oso. Amigos, nos encontramos en el local de Guadalupe Jiménez y le acabamos de adquirir esta ballena, que en verdad nos encantó mucho, recorrimos muchos talleres y desde un principio que llegamos aquí, fue de las piezas que nos gustaron mucho, de hecho, algunas de sus piezas se distinguen por ciertos patrones como cuadritos, que podemos ver en sus figuras. Si ustedes vienen en Arrasola, a lo mejor la pueden localizar y ver un poco de su trabajo. O pregunten por el señor Gil Santiago. Muchos de los talleres que se encuentran en esta localidad son familiares, en donde el trabajo se divide, los hombres tallan las figuras y las mujeres dan vida a estos animales fantásticos vistiéndolos de color. Construir los alebrijes les lleva semanas, meses o incluso años para concluir una pieza, esto según el detalle y el acabado final, por lo que algunas piezas pueden llegar a valer varios cientos de miles de pesos. El material del que están realizados es madera de copal, ya que es fácil de tallar y al estar seca es liviana. Incluso, el valor radica si son de una sola pieza de madera, es decir, sin empates o enmendaduras. La pintura es acrílica y la paciencia y creatividad de las manos artesanas hacen de este arte algo impresionante a simple vista. Otro lugar de manos artesanas es San Bartolo, Coyotepec, se encuentra a 30 minutos de Arrasola, aquí vamos a conocer el arte del barro negro. Ya de que se realizamos, lo ponemos, se seca, ya de que se seca se meten al horno, pero que tengamos una cantidad porque le equipa el horno. Entonces, ¿qué le da el color negro al barro? La leña, la leña, la leña, porque como lo quemamos con leña, no es con este, porque ahorita dicen que ya hay este, gas, dicen, nosotros no, la leña es la que le ponemos para que se sale negro, pues, ahí es donde sale negro, y así es el barro. ¿Y en el horno cuánto tiempo pasa? Siete, siete horas. Siete horas. Ajá, así se hacen los cantaritos, así. Lo bueno que me quedó bien mi mano para ser todavía de mano. ¿Por qué? Porque está operada, ¿eh? Ah, ok. Tengo tres años, cuatro años, que me fracturé mi mano. ¿Haciendo? No, me caí. Ah. Me caí. ¿Y siempre se ha mantenido de...? Sí. Eso es de, de tener ya dos años cuando empecé a hacer el cantarito. ¿Dos años? Ajá. O sea, le enseñó a su mamá. Sí. Me enseñó mi mamá a trabajar, porque a mí, a nosotros no nos mandó mi mamá a la escuela. Porque nos decía, dice, ¿a poco cuando te cases papel le vas a dar al hombre? O sea, sí. Amigos, vinimos a visitar la Casa Negra, que es un estudio de barro negro, que se llama Miguel Fabián. Aquí les pueden dar demostraciones de cómo se realiza este arte. El costo es de 300 pesos. Por ejemplo, ella está dándole, sacándole brillo a esas tacitas, porque ya. Ya, por ejemplo, las que están, tienen brillo, ya están listas para meterlas al hombre. Y en su horno, ¿cuántas piezas caben? Estas piezas... Pero, por ejemplo, así, ven acá, sí, se llevarán como unas. Para que se llene el horno, pues, tarda como ocho días para que se llene el horno. Porque como hacemos varias piezas, hacemos piezas chicas, piezas grandes, medianas, así, para que se llene el horno. ¿Y el color negro qué se le da? En la horneada. Ya, en el momento de que lo hornea uno, la leña hace que agarre el color negro. Lo mete uno de este, de ese color. Ya el otro día ya lo saca uno negro. ¿Y cuántas horas para hacer en el horno? Pues, lo que yo, creo que uno de unas, de seis a ocho horas ya se queda así toda la noche tapado. Y hasta el otro día lo saca uno. Junto al parque central se encuentra el mercado de artesanías del barro negro. También les puede interesar que vayan a la calle Hidalgo. Les recomiendo porque ahí se encuentran los talleres. Y también van a encontrar a gente elaborando el barro negro. Así que les podría interesar. Y bueno, este ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y como ya se la saben, suscríbanse a mi canal. Llegamos a nuestro último capítulo de nuestro viaje por Oaxaca. Y lo haremos acampando en Hierbelagua. Pero el final de este viaje no fue como lo esperábamos.